Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la presidenta Arina Boluarte pidió mano dura. Sin embargo, el periodista César Hiderand le dijo unas cuantas verdades, porque si ella pide mano dura, también debería ser para todo tipo de funcionarios. María pide mano dura al Poder Judicial. En aplicación de penas para delincuentes. Claro, este, vamos a ver. Si tú pides mano dura al Poder Judicial, se lo pides a Arevalo, que quiere un bukele, ¿no? Le pides mano dura para los delincuentes, tienes que tener una cierta autoridad, ¿no? Moral, social, legal. Pero, ¿qué pasa si pides mano dura y al mismo tiempo estás haciendo todo lo posible para que el proceso en contra de los que dispararon contra los 49 manifestantes fallecidos entre diciembre y enero pasados, si estás haciendo todo lo posible para que esos procesos se frustren y además estás coludidas con la fiscal de la nación, que es la gran topo, ¿no? La gran topo. Y entonces, ¿con qué autoridad tú eres? Mano dura, mano dura. Pero si estás metida en el asunto y cuando vengan otros tiempos y todo se descubra, hombre, vas a estar en problemas. Así que no te van a hacer caso. No te van a hacer caso, presidenta. Mano dura, mano dura. Una cosa vinculada, ¿no? Con esto. El descaro de la fiscal de la nación que le pide, entre otras cosas, a la Junta Nacional de Justicia que le pide, esto ya es el colmo, que pare la investigación iniciada por la Junta Nacional de Justicia sobre lo que ella hizo con la fiscal suprema Bersabet Revilla Corrales. Bersabet Revilla era la fiscal que investigaba a su hermana, a la hermana de la fiscal de la nación, Enma Benavides. En un caso en donde Enma Benavides está acusada de liberar narcos a cambio de dinero. A esa fiscal correcta, aplicada, minuciosa, perseguidora de los hechos, la fiscal de la nación la echó con un pretexto banal, absolutamente banal, y puso a un fiscal a Doc, a Miguete y Sobón que lo primero que hizo fue archivar el caso de la hermanita. Y esa investigación abierta, abierta con todo derecho por la Junta Nacional de Justicia, ahora resulta materia de un pedido de anulación de investigación por parte de la fiscal. O sea, estamos llegando a la época de Blanca Nelly Acolán. ¿Recuerdan? Blanca Nelly Acolán, la gran fiscal de Fujimori, para quien no había nunca nada que investigar y no había sospechoso de quien sospechar y no había enriquecimiento y no había enriquecimiento que pudiera despertar ningún olfato fiscal. ¿Recuerdan? Blanca Nelly Acolán, la sirvienta de Fujimori, la gran natacha de Fujimori, que después la cambiaron y llegó el pobre al jovín, don Miguel al jovín, que hizo lo mismo y que recibió plata de Montesinos, después de su... Bueno, estamos en esta época pero nos hacemos los tontos. Si lo amo, creemos que estamos... No, estamos en la época de Blanca Nelly Acolán y de Miguel Alcobri. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? La llamó a la fiscal de la nación, Topo, y también le dijo descarada. Y bueno, en relación a la presidenta, sin comentarios. Déjanos tus opiniones, no olvides de suscribirte a nuestro canal y sobre todo compartir nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima Tupananchis Cama.